¿Qué opinas que dice Magda Rodríguez que les duplica la audiencia a usted? Pues los números no mienten, o sea yo respeto muchísimo a Magda, a Andy que la amo y que la adoro, pero finalmente ahí están los números, o sea técnicamente. ¿Los números te favorecen a usted? Por supuesto que sí, más en el Valle de México, en el Valle de México siempre hemos estado arriba y está padre que exista la competencia y te lo he dicho a ti siempre, nos ayuda a nosotros a mejorar, son perfiles también de conductores completamente distintos los que hay acá, o sea la gran ventaja de nosotros también es que nos llevamos muy bien y eso se refleja, la gente nos percibe porque nos dice en la calle, porque salimos con la gente, de que somos todos una gran familia y que nos llevamos bien, que sí nos molestamos, claro que todo el tiempo nos molestamos, pero como molestas tú a tu hermano o yo a mi esposo, es una convivencia sana.